Oración Poderosa al Santísimo Para un milagro imposible de resolver En esta oración al Santísimo deseamos ofrecerle nuestra alabanza, nuestra súplica y nuestro agradecimiento. Oh Santísimo, te abrimos nuestro corazón y te invitamos a que guíes nuestros pensamientos y acciones. Comencemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Santísimo y Misericordioso Señor, hoy me acerco a Ti con el corazón lleno de fe y humildad. Te imploro con fervor y confianza que realices un milagro imposible de resolver. Derrama Tu luz divina sobre mi vida y la situación que me agobia, Pues confío en que eres el Dios Todopoderoso Que puede obrar prodigios en los momentos más oscuros. Sé que conoces las cargas que llevo sobre mis hombros Y las dificultades que enfrento Pero sé también que Tú eres la fuente de todo poder y compasión. Te ruego Espíritu Santo, que hagas lo imposible posible Y que encuentres una solución para este desafío insuperable Que parece estar más allá de mis capacidades y recursos. Permíteme experimentar Tu intervención divina Y sentir Tu amor y protección en cada paso de este camino incierto. Fortaléceme Señor, en medio de la incertidumbre Y concédeme la sabiduría y la paz necesaria para afrontar esta situación. Sé mi guía y mi refugio en medio de la tormenta Y permíteme ver Tus manos milagrosas obrando en mi vida. Encomiendo mi causa a Tu infinita bondad Y pido, con toda la humildad de mi ser Que me concedas este milagro que parece inalcanzable para mí. Confío en que a pesar de la magnitud de mi petición Tú puedes hacer lo que nadie más puede hacer. Oh mi Dios, escucha mi súplica y permíteme Ser testigo de Tu poder y amor incondicional. Que este milagro imposible Sea un testimonio vivo de Tu gracia y misericordia Para que todos aquellos que lo presencien Te llenen de esperanza y fe en Ti Te ofrezco mi gratitud anticipada Sabiendo que siempre actúas en el momento perfecto Y de acuerdo a Tu divina voluntad Encomiendo mi vida y mis necesidades a Tu cuidado amoroso Confiando plenamente en que Tu respuesta será el resultado De Tu infinita sabiduría Amén Déjanos saber en los comentarios Cómo te ha ayudado esta oración Y si tienes alguna petición especial Cuéntanos Te prometemos incluirla en nuestras oraciones Gracias por su atención Somos un mundo de oraciones Dios te bendiga Gracias por ver el video